No le tengo miedo a la escalera Cuanto más se eleva, más alto quiero subir Y trepar como una enredadera Que entre las piedras ha aprendido a vivir Yo voy a seguirte en este viaje Porque a mí me han hecho de coraje como a ti Juntos, vámonos juntos Que nuestra música no es cosa de este mundo Te sigo en el sol, vaca abunda Son tus manos que me llaman Con su grito tan profundo Juntos, vámonos juntos De las estrellas nadie nos podrá bajar Ay, van tu alma y la mía Haciéndose compañía Andan lloviendo alegría Libre como hoja que ha caído Bailas a mi lado y yo voy contigo Ángeles que nunca se han graduado Dando vueltas por el infinito Yo voy a seguirte en este viaje Porque a mí me han hecho de coraje como a ti Juntos, vámonos juntos Que nuestra música no es cosa de este mundo Te sigo en el sol, vaca abunda Son tus manos que me llaman Con su grito tan profundo Juntos, vámonos juntos De las estrellas nadie nos podrá bajar Ahí van tu alma y la mía Haciéndose compañía Tocando por alegría Tocando por alegría Sí ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias!